Vivo siguiendo el camino de tu destino, de tu destino Mi esperanza encadenada a tu mirada, a tu mirada Ven en la oscuridad crecer como luz del alma Un canto de amanecer guiándome Amar sin mirar atrás, amar y en tus brazos celebrar que no hay lugar Que silencie el don de amar A la vida sonreír, recordando que estar vivo no es vivir Si el motivo no es amar Sin mirar atrás, amar y en tus brazos celebrar que no hay lugar Que silencie el don de amar 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 Amar